Imagino a las hermanas sentadas con una taza de café con leche a medio tomar, conteniendo un abrazo y la emoción de la despedida, los ojos llorosos y una sonrisa medias, con el cuerpo tenso por los muertos apilados y el ruido de la ciudad que avanza, como siempre, con la prepotencia de cualquier ciudad. Querida hermana, recibí tu carta hace unos tres días, no te puedo decir la alegría que tuve. Por empezar, es hermoso que estés tan contenta. Los momentos de nostalgia son inevitables, pero pensando en todas las posibilidades que tenés allá y en lo hermoso que es conocer otros lugares y costumbres, etc., etc., no le des pelota. Querida Julia, recibí tu carta hace ya como dos semanas y como ves, me he demorado bastante en contestarla. Es que el tiempo se me pasa volando, aunque no me preguntes en qué. Bueno, por un lado, fui a Estocolmo la otra semana, tres días, con dos compañeros argentinos. Fuimos a un congreso sobre Brasil, que organizaba el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. Pensábamos que podía ser interesante, aunque al final nos desilusionó un poco. Yo acá empecé a buscar trabajo. Hay posibilidades, pero hay que hinchar todos los días. Y, por supuesto, en un empleo público. Por lo menos hasta conocer e introducirse en el ambiente. Pero si nos quedamos, espero conseguir algo. Si no, me van a tener que atar. Además de que, con el sueldo del flaco, pagamos el alquiler y comemos. Nada más. Contame cómo te sentís en el rol de madre. Supongo que no estarás trabajando por ahora. Contame qué haces. Te habrás dado cuenta que ni he tocado el tema del momento. O sea, la guerra. Es difícil hablar esto por carta. Para ser honesta, te diré que yo me preocupo a menudo por ustedes. No por la situación económica, sino por la política. Yo, desde aquí, tengo la sensación de que las cosas se aceleran y se descontrolan allá. Pero es probable que exagere. Claudia, quiero verte. Quiero que nos sentemos a charlar como no puedo hacerlo con nadie más. Pero fundamentalmente, quiero saber de vos. Te quiero tanto. Y pienso siempre cómo estarás. Si sos feliz.